Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo En realidad, hoy iba a dedicar el recital a mis amantes muertas y a mis amantes vírgenes Que se parecen en algo, ¿no? Las muertas son vírgenes para Dios y las vírgenes son muertas para mí ¿Entendió? Muy bien, bueno ¿Quieren leer algo? Por favor Querida Usted ya se dio cuenta Soy una paloma despedazada por pequeños deseos infantiles Por mi ambición extrema de tenerlo todo para mí Soy la que sufre en vano El dolor ardiente de la noche y también de la mañana Cuando consigo alejarme de mí Me sigo viendo a mí misma retorciéndome Con ganas de hacer pis Temblando de miedo Sintiendo que él estaba transmitiendo mis perversidades Porque yo soy perversa No se dio cuenta cómo me duelen las tetas cuando lo miro No se dio cuenta de que después de hacer el amor Soy la hiena capaz de comerse a sí misma Para que nadie la vea sonreír Soy incurable, doctor En el centro propio de su inteligencia de la vida Un cáncer maligno Su pequeña nenita enamorada Le envía de regalo esta hermosa mierda Tallada para usted Espero que usted sepa interpretar apropiadamente Mi desacuerdo con su lengua materna Cuando pretendo insinuarle Que sin su ayuda Usted no podrá ser famoso Sin ayuda Sí, sin ayuda Usted no podrá ser famoso O tardará mil años Mi vértigo, doctor, lo ayudará a crecer Mis ansias por las pasiones celestiales Lo ascenderán al cielo No tema, doctor Soy una hembra poderosa Mi madre vive en mi dolor Abierta a los perfumes de la muerte Querida Hoy Después de un encuentro prolongado Aún más que nuestros encuentros prolongados Me hiciste reconocer Que yo estaba equivocado Ahora A solas Sin la presencia de tu voz temblorosa No puedo recordar Ni los motivos de tu tristeza Ni el argumento de mi equivocación Lo que recuerdo Es que tú lloraste toda la noche Y gran parte del día siguiente Y que yo Tuve angustia Como cuando niño Le tocaba el culo a una vecina Y mi madre al verme Me pegaba una cachetada Como explicarle a mi madre Entonces Que yo en verdad La amaba a ella Y que con la vecina Era por puro juego Por pura diversión Como explicarte Compañera mía De este viaje insondable Que el amor nunca renunció a nada Por eso no existe Y por eso no existe Renunciemos mi amor A nuestro amor Para poder amarnos Renunciemos mi amor A ser el uno para el otro Para poder tenernos Renunciemos mi amor A nuestras mezquinas ambiciones Para poseer junto con el poeta Lo más grande Vivimos en un mundo querida Que el que no necesita dinero Necesita amor Y es en este mundo Desesperado y perplejo Por no poder Donde te planteo El arrebato de un diálogo Una antigua manera De encontrarle nuevos caminos A la vida Te propongo un diálogo Mantenido a cierta distancia Una verdadera prueba de fuego En principio nos miraremos Como pesando cada uno Su propio peso Encontrar en el otro En esa mirada El lugar donde será bendecido Donde será vencido No ya la muerte Sino el espacio infinito Y negro de la locura Será nuestro lugar de trabajo Todo será maravilloso Y siniestro Ganaremos y perderemos Varias veces En varias situaciones Podremos y no podremos Con el amor Triunfaremos Y seremos vencidos En la vida Los azules brillantes De la muerte Los azules brillantes Los azulejos Los azules brillantes Perdón Ahí se quemaba cada vez El pasado Ahí se quemaban Los tibios rencores Los azulejos Brillantes de la muerte Mira Un poema de la realidad Hoy soy el vientre amable De la locura Hoy soy el vientre amable De la locura Hoy tendré que molestarte Está apagado Está apagado Más lejos del micrófono Bueno, vamos a ir repitiendo Querida Hoy soy el vientre amable De la locura Hoy tendré que molestarte Evidentemente Evidentemente Con mis cosas Lo del coche Me tiene mal No es tan fácil Comprarlo Como me hicieron creer En principio Mis amigos españoles Me meten de por medio Demasiadas pegas Y la verdad Yo no tengo Las energías Necesarias Para demostrar Que soy pudiente Ahorrar Parece mentira Según el gerente Del banco Es lo único Que puede dar Sentido A mi vida Me llamaron De la financiera Para decirme Que una otra persona Que yo Es decir Una persona Con alguna propiedad Que le permita ser Debería salirme De aval Primero Casi me desmayo Después pensé Que el gerente Del banco Tenía sus razones Tengo que ahorrar Viva El ahorro Intento nuevamente Pedirte disculpas Debo dejarte Debo ir a mi casa Para decir Queridos hijos Por ahora No habrá automóvil Vuestro padre Es decir Yo mismo Y desconociendo Los motivos Soy considerado Por el banco La financiera Y el resto De los habitantes De España Un insolvente Y ellos Me preguntarán A coro Pero papá Tú no eres Médico Psicoanalista Sí Les contestaré Yo Pero también Poeta Hoy Nuestro desencuentro Fue espectacular Cuando volví a hablar De mi aparente Progresa Con mis hijos Nadie supo decirme Dónde estabas Ni siquiera Ella Tu madre Sabía de vos Intenté recordar La última vez Que estuvimos juntos Y te vi Imitando a gritos Los aullidos De un lobo amante Y criminal a la vez Y quisiste clavar En mi propia carne Las garras De la locura Te separé de mí Un poco bruscamente Reaccionaste Al empujón Bestia amante De la sangre Como una niña Condorosa Y comenzaste a gritar Hijo de puta Usted a mí No me va a tocar Mi voz Son los rituales Efímeros De su cuerpo No me toque Porque en mí Solo encontrará Un vacío Altisonante Y hueco Querida Mi pequeña Encuentra siempre Dentro de ti Aún para tu mal Lo que debería ser buscado En los confines De mundos Lejanos Y desconocidos Cuando llegue a nosotros La soledad de ser Seremos como Albastros Volando En cualquier dirección De un lado Para otro Y no sabremos En ese momento Encontrar una palabra Que nos anime A seguir un camino En ese instante Tendremos culpa De no haber sido Durante el recorrido Totalmente virtuosos Y que ya Haya pasado La peor parte Ya verás Seremos encantadores Compañeros de viaje Nuestro pasado Comenzará en nosotros Llegaremos a sentir Haber nacido Uno del otro Llegaremos a saber Que será Absolutamente Que será Absolutamente Imposible Separarnos Si por fin Somos capaces De amar Tanto encadenamiento Acontecerá Entre nosotros La belleza La poesía Fundirá Nuestro cuerpo Con el cuerpo Del mundo Nuestro amor Con el amor Del universo Hoy Claramente Hubiera preferido Encontrarte Querida Poner en práctica Algunos Poner en práctica Antiguos deseos De publicar Y difundir Mi escritura Por todo el mundo Eso es lo que Debería hacer Antes Que se coma En mi cerebro Las andinas Consecuencias De los mares Abiertos A la sin razón De las serpientes Encandiladas Por el eléctrico Lamento De la tierra Y la esperanza De vernos Volver Arrepentidos Querida Cuando los pergaminos Del tiempo Se posen En mi sien Me gustaría Escribir un poema Que diga Lo siguiente Estoy en mí Aún Cubierto De ilusiones Todo fluye En el ser Cuando las aguas Del deseo Bañan Las playas Del corazón Espejismos Y lagunas De aguas Cristalinas Imposibles De beber Por su frialdad Insistencia En no ser Sino aquellos Vestigios De ser Que se anudan En tus antiguos Besos Agua de mar Agua de mar Sonrisa Inalterable Tus besos Sobre mi cuerpo Enaltecido Por el canto Sublime De las olas Del agua De mar Agua de mar Agua de mar Mis enamoradas muertas Y desenamoradas vírgenes Si no aparecen Rompo el taller Que genial Este teatrillo Como lo pensaste Que como lo hiciste Posible Ponemos Mastillas Y podemos inventar A Salmerón Eso Eso que Antonia Maya Salmerón dice Que se retira Que Que vi un video Del otro día De Salmerón Y dijo Que era su penúltima Función Aunque No se Bueno Pero No le salía Que viene diciendo Que se lo deja No se echa de menos No, pero también Dijo otra vez Que cantará Hasta el último día De su vida También dijo eso Querida Poner en práctica Antiguos deseos De publicar Y difundir Mi escritura Por favor Mi escritura Porque yo Ah, sí Micro Micro Norma Sí Enciéndelo También El día arriba El día abajo El que sigue, ¿no? Querida Lo comprendo Pequeña En medio De tanta luz Nadie Será capaz De mendigar Para velas Una vuelta Más Una vuelta A las más Recónditas Galerías Del recuerdo Todo lo que No pudo ser Debido A las grandes Cataratas Del olvido Aquellas olas Esas vertientes Que De iluminarse Hubieran sido Todo el universo Cielos envueltos En dioses Alterados Por el amor Perfectos cielos Cósmicos Adulterados Por el bien Bestias Inmaculadas Alaridos Del perdido Tiempo Del amor Empecinados Tercos Galopes Enardecidos De calor Y miedo Volteretas Inquietas Aves De rapiña Violadas Por la fe Viajes Perfilándose Hacia el futuro Pequeños Náufragos Ennegrecido Pasaje Voluptuoso Tu cuerpo Enseguecido Tu cuerpo Esa tierra Abierta Sin más Al universo Tu planicie De paz En medio Exacto De tus pechos Y el ajetreo Violento De tu diente Abandonándose Y soy Por último Querida Para despedirme Hasta la próxima Un blanco Corcel Enamorado De la llanura Que recorre Con su canto Un águila Que se enamora Del viento Que su felicidad Parte en dos Cuando vuelve En Artemidoro En los cuentos De don Artemidoro Habla del águila Que va Contra el viento ¿No? Bueno ¿Cuándo Menaza? ¿Cuándo se presenta Don Artemidoro? Depende de usted ¿Tienen presentación? ¿La preparamos? Tienen que presentar Dos o tres presentaciones El libro importante ¿Recuerda Tiene la presentación? Sí Bueno Querida A veces Tu egoísmo Me parte el corazón Y sin embargo Sigo ambicionando Esta maravillosa Mi entender Conversación contigo Aunque para que eso Sea posible Yo tenga Que llegar Al borde Mismo De la soledad A veces Quiero decirte Te veo Más obligada Que apasionada Como si nuestra Conversación Fuese un paso Necesario Obligatorio Para tu vida Y no Una terrible Tremenda decisión A pesar de haber Calmado Con todas tus fuerzas Por una situación Semejante A la que estamos Construyendo Ahora Te pasa Como si no pudieras Soportar bien La cristalización De tus propios deseos Tu destino Antes de conocerme Estaba sellado Un día Después de muchos intentos Lograrías enamorarte De un hombre Y ese mismo hombre Propiamente enamorado De vos Te mataría Quiero decirte Que tú sabes Que de mí Puedes enamorarte Sin temores Soy el hombre Que ha decidido No matar Ahora Claro Está Tú Para que nuestro amor Sea posible Tienes que abandonar La idea De suicidarte Entre mis brazos Salvados Estos deseos absurdos De matarte Y matarte La conversación Podría llegar Hasta el mismo centro De la filosofía Quiero decirte Que tendremos Tiempos para todo Nos pasaremos Dando vuelta Alrededor de lo mismo Durante largos años Hasta que un día La luz Ilumine tus ojos Y cierre los ojos De tu madre Mis ojos Para siempre Mis ojos Aquellos ojos Inmensamente abiertos Escrutadores Y felinos ¿Te imaginas? Cerrados para siempre Para que tú puedas volar Querida El universo Se quedará Sin una luz No blasfeme Mi amor No blasfeme Contra esta virtud Inmaculada Que te ofrezco Aprieta Contra mis palabras Tus últimas esperanzas Vamos a saltar Hacia adelante Hacia un futuro Que el hombre En general Todavía No puede Todo circula a velocidades Más allá del sol Un mundo Donde todo retrocede Porque más allá Solo el vacío negro Del sol Agonizando Un mundo Querida Donde todo el pasado Se hace carne viviente ¿Te das cuenta? Un mundo Donde los viejos amores Vengan constantemente A instalarse en nosotros Donde nos persiguen Los viejos fantasmas Donde la vieja humanidad Nos sobrecoge cada vez Un mundo Querida Donde nadie Podrá perder Sus sentidos Porque los sentidos Ya fueron perdidos Pocas preguntas ¿O bien? ¿Sí? ¿Sí? A ver Hay un escrito En este libro Sobre las madres De Plaza de Mayo ¿Qué? En este libro ¿Ah? Hay un escrito Sobre las madres De Plaza de Mayo No ¿Sí? Hay un Y el jueves Fue el día En este libro Artístico A la madre De Plaza de Mayo Y el jueves Sí ¿Sí? 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 No, no, oler Que oler Sería buscado ¿Sí? ¿Sí? Aunque sea cortito Largo mejor A ver, querida He sabido por tu madre Que te gustaría que antes de fin de año Rocemos las arruinas de espantos ¿No? Sí ¿Sí? A ver, vale Sí Va, por lo menos vamos a coger Quiero decirte que la familia es un hecho concreto tal Que sin familia es como una ciudad sin agua Es imposible vivir sin ella O se la lleva afuera o se la lleva adentro Quiero decir, ahora para evitar términos tan sugerentes entre nosotros como adentro y afuera Que la familia está presente en nosotros como forma de modelo ideológico social O bien está consolidada como modelo ideológico inconsciente Seré, te lo prometo, antes del acontecimiento entre nosotros del verbo enamorado El arrebato perfecto de una mirada Tu madre enamorada, encandilada por tu belleza Enajenada de poder transformarte según su algarabía en su falta Su hombre, su deseo O peor todavía, su envidia, su desprecio, su lejanía Antes de fin de año, mi pequeña, quiero hacerte saber Que ya no volveremos a estar los dos a solas El tiempo para entonces habrá partido nuestra razón de ser Un pozo de silencio, el tiempo entre nosotros Mi deseo, arrancándola brutalmente de mis brazos Empobrecidos ahora por su ausencia Aleja su mirada de mi mirada Empobrecida ahora por su lejanía Y estrella tu mirada querida Contra lo que no habrá en tu aurora Ni aún después de los grandes acontecimientos Contra lo que no podrá ser tu forma Ni aún después de las más bellas poesías Mutilado porque mi cuerpo es otro que tu cuerpo Desprestigiado incluso para tu mirada Detenida por el horror de mi ser Impotente de ser mi cuerpo y mi palabra Mi forma y mi sentido Tu mirada helada en un rincón del alma Para siempre Por el horror de mi ser Impotente de ser exactamente Tu imagen deshilachada En el espejo negro de la muerte En el espejo muerto del negro silencio En el silencio muerto y negro en el espejo En el silencioso espejismo negro de la muerte Donde tus caderas comienzan a bailar Al ritmo de la cumba Muy bien Negra de magia Abierta Silenciosa Al sonido espectral de los tambores Delicada y altiva Como una rosa entreabierta Puesta en su lugar Insolente Enamorada de ti misma Y todavía antes de desear Te abrazas a la muerte Para no morir nunca Condenada Tu silencio es negro Tu silencio es la señal que te quedó en el cuerpo De aquel abrazo con la muerte Para no morir nunca Para nunca desear Para nunca ser otra que tu voz Y no queriendo llegar muy lejos O por el contrario Quiero decirte que ponerte a llorar Enfermarte gravemente O enamorarte de algún desconocido No te servirá de mucho A menos que puedas entender Que tus resistencias Cuando lo nuestro se trata simplemente De una conversación Siempre son exageradas Recuerdo que la primera vez Que me animé a decirte Rodeado de precauciones Que era bonito conversar contigo Te pusiste a llorar Al estilo de las lloronas silenciosas Silencio 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 Interrumpiste el encuentro Antes de tiempo E intentando pegarme Con la cartera en la cabeza Golpe que escribé Con un paso atrás Y un directo a la mandíbula Me dijiste con rabia Usted es un desgraciado Al otro día volviste encandilada Por la posibilidad de poder sentir Y expresar esos sentimientos Mientras te desnudabas Pedías perdón por lo del día anterior Y tus manos al borde del silencio Me dijiste Usted es un hijo de puta No sé por qué se lo digo Pero me hace bien que sufra Sépalo Soy la peor de todas Tengo sarna Voy por la vida Enarbolando mi fracaso Su fracaso, doctor ¿Se da cuenta? Conmigo no puede nadie Yo soy la flema ardiente del deseo Y no sigo adelante Porque tengo miedo De que usted Me aumente los murrayes Esta vez es una virgen muerta ¿No? La de recién Hombre, yo no diría eso Lo único que me falta Ahora Norma Que ande buscando la virgen muerta Norma Tuya es Explicación Por lo de ella Querida Despedirme de la familia Volver a escribir Para volver a sentir Que soy un hombre Por eso quiero escribir No un hombre atado A ninguna conciencia Repleta de poder Sino esta vez Un hombre en libertad ¡Ja, ja, ja, ja! Con el tiempo Tendré que confesarlo todo Soy un nuevo estilo Y eso Debe ser explicado por alguien ¿Quién mejor que yo? Me pregunto Cuando todavía No sabría ni cómo comenzar A mi izquierda Shakespeare A mi derecha Camarón de la isla La confusión a veces Quiere ser extrema Un tango en la radio Me lo dice claramente Estoy en Madrid La capital del reino Y al mismo tiempo La catedral del tango El tango y yo Somos una cosa seria Yo sé que algunos Se dan con cada cosa Para poder escribir Algunos versos Que me avergüenza Mi falta de modernidad Cuando quiero decir Que el tango No solo me apasiona Sino que me sirve De droga Yo escucho un tango Y enseguidita Me pongo a escribir Cuanto más sentido El tango Mejor escribo El tango Actúa sobre mí Como una droga Alucinógena Por empezar Se me calienta La sangre Veo todo rojo No caben en mí En esos momentos Más que los colores De la pasión Entre que todo Se nubla Porque cuando escucho Un tango Siempre bordeo La muerte Y las ganas Que yo tengo De dejarme caer Desde hace diez años Claro La realidad Se transforma Por ejemplo Para no insistir En esta historia La realidad De golpe Cuando escucho tangos Tiene colores Los hombres Y las mujeres Son hermosos Y la elegancia Me persigue Hasta en los sueños En definitiva Lo digo Mi droga El tango Mi único amor La poesía Después También me gusta Vivir la vida Como los hombres Normales Fumar Una que otra vez Emborracharme Hacer el amor Con las mujeres Soy un genio En todo Alrededor de quince mujeres Sin contar A las que yo Propiamente amo Cuidan Que no se desgaste Mi existencia A veces Claro Se producen Tales encuentros Que se libera Una cantidad Tan grande De energía Que se produce Desgaste En lugar De cuidado No quiero dar Ningún ejemplo Aunque la realidad Me tienta Siempre Un ejemplo A tiempo Me digo Puede ahorrarle Varios años A un montón De personas Y enseguida Me digo También puede equivocar La vida De varias personas Haciéndoles perder Mucho tiempo Mejor no ejemplificar Nada Sino simplemente Diciendo Que satisfacer A casi veinte Mujeres No es algo Que dependa Solamente del sexo Sino fundamentalmente De la imaginación De la imaginación No se deberá Ser ni brutal Ni dogmático Si una hace Bien el amor Eso no quiere decir Que todas tienen ahora Que hacer el amor Si una de ellas Goza escribiendo De manera irrepetida Y continua Su propio nombre O bien La primera letra De su nombre Esto no significa Ahora Que tengamos que exigirle A todas las otras Que se transformen En escritoras Nada de eso No se trata De que un hombre Esté de alguna U otra manera Con veinte mujeres Sino que se trata De que un hombre Al borde De varias modalidades Diferentes Para hacer el amor Haga el amor Con lo que De veinte mujeres Goza O es capaz De gozar Y haciendo La cuenta total No se llega A dos o tres mujeres Es decir Veinte mujeres Se terminarán Reuniendo En dos o tres Conjuntos Para el goce Aunque sean mil Siempre serán Las formas Que las saciedades Actuales Permiten Es decir A lo sumo Dos o tres Si se trata De la pasión Ella es Ardiente O frígida Más veces Frígida Que ardiente Y después Claro Hay formas intermedias Mujeres normales O bien lesbianas Decepcionadas A las ardientes Se las obliga A ser inteligentes Sociales A las frígidas Se las obliga A pasarse Todo el día Haciendo el amor Al principio Fracasarán Y se quejarán De no ser amadas Lo suficiente Se les mostrará En ese momento Que el grupo De las normales Se conforma Con poder Un poco De cada cosa Se dan cuenta Entonces De que son Dos exageradas A las normales Explicarles Que ser normales En realidad Es ser mediocres Ellas Ahora No se podrán No se pondrán De acuerdo Casi nunca Todo lo que Le debería tocar A una de ellas Es ambicionado Por cada una De las otras Y así Sucesivamente Todas Envidian A todas Ocupadas Todo el día Y gran parte De la noche En eso Yo a veces Me encuentro Por casualidad Con algunas De ellas En tardes Memorables Hasta con dos Y entonces Hacemos el amor Debido a las circunstancias Expuestas Queda claro Que no tengo que hacer El amor tan seguido Como podíamos haber Imaginado al principio Y es por eso Que cada vez Que hago el amor Con algunas de ellas Siempre soy genial Erección prolongada En todos los casos Juegos amorosos Múltiples Por cantidad De fantasías Acumuladas De tanto pasearme Entre ellas Para llamarles La atención Seden en abundancia Como si hiciera Veinte años Que no hago el amor Después Aún Aunque el encuentro Sea breve Me gusta besarlas En la boca Y hablarles De amor Esto último Las enloquece Envidiosas Y locas Nunca consiguen Comportarse Como a mí me gustaría Y claro Los encuentros Son raros Y a decir verdad Fáciles de sobrellevar Alguien en mí Me dicta siempre De una manera ilógica Al contexto Y al tiempo Lo que debo hacer Nunca consigo Llevarme bien Con nadie Cuando todo el mundo Va para arriba Yo voy para el costado Cuando todos caen Yo asciendo Como si elevarse Fuera lo único posible Cuando todo el mundo Se detiene Doy un paso más Cuando todos corren Me fumo tranquilamente Un cigarrillo A veces Parece que lo hiciera Todo a propósito Pero quiero explicar Que esas conductas Se me imponen Con tal grado De grandeza Que casi nunca Puedo liberarme De ser Esa diferencia Esa soledad Cuando a nadie Se le ocurre Hacer el amor A mí se me ocurre Cuando ella Está a punto De morir Porque hoy Ya nadie Se dará cuenta De su deseo Yo le salvo La vida Y casi Sin darme cuenta Y ella Tiene conmigo Ahora el compromiso De recordarme Con ternura Y eso Le hace feliz Cuando Taponada Por su propia Moral Y el mundo La condena Esa parálisis Yo soy El asesino Que mata Delante De sus ojos Al demonio Y con mi pene En erección Permanente La llevo De la mano Hacia la bondad En el propio centro De la bondad Introduzco mi pene En su corazón Mezclo con desesperación Y alegría Mi semen Con su sangre Y la increíble Combinación Estalla Diamantes Y pólvoras Enamoradas Y la energía Del amor Librada Su propia arbitrariedad La devuelve De nuevo Al movimiento Al lento Caminar Entre amapolas O bien Rodeada De rufianes Que enterados Del milagro Quieren gozar Su goce Este tipo De situación Más complejo Que todos Los anteriores Hace que la mujer No sólo quede agradecida Y me recuerde Con ternura Sino que cree De verme La nueva vida Que tiene Con lo cual Las cosas Se complican Hasta no saber Dónde A partir del milagro Ya será difícil No encontrarme A cada instante Con ella Tratando de devolverme El favor Y nunca lo conseguirá Terminará reprochándome Que no la dejo Devolverme el favor Para tenerla sometida Yo le explico Que su sometimiento Me sale muy caro Y ella entonces Dice Que no la amo ¿Qué? Que no la amo Le recuerdo Entre besos Y sonrisas Que ayer Estaba muerta Me contesta Que no sea fanfarrón Que al fin y al cabo La que estaba preparada Para no morir Era ella Que cualquier hombre Hubiera podido Lo que yo El silencio Es para preguntarme En voz baja Si su maldad Es congénita O estoy otra vez Metido Sin saber En uno de sus Feroces juegos De amor Intentaré saber De qué se trata La próxima grosería Que me diga Le pegaré Ella Se habría dado cuenta De algo Ya que en lugar De hablar Se tiró al suelo Y llorando Se cogía de mis pantalones Y parecía Que lo rompería Frente al peligro Que eso significaba Me los quité Ella se abrazó Mis piernas Con fuerza Y me hizo caer De espaldas Al suelo Con algo De mala suerte Ya que caer De espaldas Ya que al caer Di mi cabeza Con el borde De la cama Haciéndome Una pequeña herida Mientras ella Ahora Sin decir palabra Trataba de comerme El pene Yo trataba De verificar Con mi mano derecha El tamaño De la herida Y mientras comprobaba Se manchaban Mis dedos De sangre fresca Y yo me limpiaba La sangre En sus espaldas Y el culo Hasta donde llegara Mi mano Era incómodo Meterle el dedo En el culo Por lo tanto Me contentaba En ese momento Con pintarla De sangre Y apretarle Con furor Siempre contenido Porque soy un caballero Sus naldas A mí Hacer el amor Me gustaba más Que discutir con ella Pero sin embargo Insistí Y le dije ¿Te gusta hacer el amor Conmigo? Y ella Que ese día Estaba horrible Me contestó ¿Con vos? Vete a la mierda Y se dio media vuelta Y se quedó dormida Yo esperé media hora Y me la follé Como Dios manda Por la vagina Y ella Creyendo que era solo un sueño Gozó como una loca Y mientras se corría Me dijo que me amaba A la mañana siguiente Le dije que la noche anterior Habíamos hecho el amor Casi dormidos Y que ella Había gozado mucho Y que yo también Y ella me dijo Que lo único Que me faltaba Que ella era lo último Que ahora también La violaba Aprovechándome De su sueño profundo Después Nos fuimos los dos A trabajar En el trabajo A ella le dijeron Que estaba luminosa Y a mí Que estaba tranquilo A la noche Cuando nos encontramos Le dije Que éramos dos farsantes Que teníamos engañados A todos Creyendo que nos amábamos Profundamente Y ella Al una dama Casi sin voz Me dijo ¿Y qué? ¿Acaso no es cierto Que me amas? Y enseguida agregó Para que yo no tuviera Tiempo de contestar ¿O acaso Que yo muera De vez en cuando Es suficiente Para pensar Que yo no te amo? Pensé Ir hasta la cocina Buscar un cuchillo Y clavárselo En la panza Después Me detuve Los posibles gritos De dolor Que ella pegaría Y el escándalo Que se produciría Entre el vecindario Y estos pensamientos Me convencieron De que mejor Era dejar la conversación Para otro día Encendí un cigarrillo Y me servía Una copa de vino De Málaga Ella entró En el baño E hizo ruidos Como de estar bañándose Y lavándose la cabeza Y poniéndose perfumes Yo me fui desnudando Lentamente Mientras fumaba Y saboreaba Pequeños tragos de vino Cuando ella volvió A la habitación Lo hizo envuelta En una toalla De las grandes Pero a pesar de todo La tapaba solamente Desde la mitad De sus pechos Hasta unos centímetros Por debajo del coño Yo estaba esperándola Totalmente desnudo Con el cigarrillo Apagado entre los labios Y leyendo Los crímenes Del amor De Sade De cualquier manera Ella estaba Más excitante Cada movimiento En cualquier dirección Hacía que la toalla Moviéndose para un lado O para otro Fuera dejando Al descubierto Para mi mirada Una vez el culo Otra vez el bello Pubiano Sus piernas Fuertes Y torneadas Cortadas a pique Por la toalla Se transformaban En dos puentes De luz ¿Te lavaste la cabeza? Le pregunté Haciéndome distraído Y también el culo Me contestó ella Esta vez Con una sonrisa ¿Qué lees? La manera de matarte Sin que me declare inculpable Si serás hijo de puta Me dijo ella Y se recostó Con suavidad A mi lado ¿Quieres que te lea Algunas páginas Del libro? No Contestó ella Quiero que me leas Un poema tuyo Eso no me lo esperaba Y balbuceé Un agradecimiento Y me dispuse A leerle un poema Cogí uno De mis libros Publicados Y comencé A buscar el poema Ella Al ver lo que yo Estaba haciendo Se levantó De un salto De la cama Dejó caer La toalla Que le tapaba La mitad del cuerpo Y parada En el centro De la habitación Con las tetas Elguidas El pecho palpitante Las piernas Y los labios Apenas entreabiertos Parecía un ídolo De oro macizo Me dijo Cortante Y agresiva No te pedí Que me leyeras Un poema publicado Te dije Que me leyeras Un poema Para mí Un poema especial Un poema Que hable De mis encantos O bien De tu gran amor Por mí A ver Un poema Para mí Algo que puedas Además de poseerme Frente a mi cuerpo Desnudo Todo para vos Yo con ella A cada rato Me quería morir O la quería matar Tiré el libro En el cual estaba Tratando de encontrar Un poema Y la miré a los ojos Después Fui bajando Mi vista Por el centro De su cuerpo Me detuve Largamente En su cuello Hasta que ella Comenzó a temblar Y se llegó Apresuradamente Sus dos manos A su garganta Y al borde De la desesperación Me dijo Te dije Un poema Quiero un poema Un poema Para mí Salté con mi vista A punto medio Equilistante Entre sus dos tetas Y al principio No veía nada Comencé a girar Mi cabeza De derecha A izquierda Hasta ver Perfectamente Entre dos montañas De arena Un valle De sal Te partiré En mil pedazos Le dije Alucinado Quiero que me leas Un poema Ella cada vez Gritaba más fuerte Seguramente Hoy Terminarán Viniendo Los vecinos Para ver Qué pasa Un poema Gritaba Quiero que me recites Un poema Yo Tratando de convencer Al vecino De que no pasaba nada De que simplemente Ella A veces Sueña En voz alta Y claro Parece que la están matando Pero no ocurre nada Pensé furtivamente Algunas frases Te mataré Te haré Añicos Cuerpo de arena Y de sal Tu hermosura Me tiene encandilado Tus tetas Como dos soles Que me enceguecen Para siempre Tu voz Salvaje Entre los soles Canto De aguamarinas Y topacios Sangrante murmullo Lleno de porvenir Tus piernas Como sabres Hundiéndose en el mundo Tus muslos Como cántaros Tu sexo Como agua Tu sexo Como agua Tu sexo Como agua Ella Avergonzada ahora Por lo del vecino Me preguntó Me preguntó Si me pasaba algo Le dije que no Que ahora estaba Más tranquilo Que estaba tratando De ver con todas Mis fuerzas De decirle el poema Que ella me pedía Está bien Dijo ella Mientras se volvía A recostar En la cama A mi lado Eso del poema Podemos dejarlo Para mañana Pero me puedes decir En qué estabas pensando Y yo le dije Hubo una vez Fuera un entretenimiento Pidiéndome Entre contorsiones Y suspiros Que no la deje sola Que la perdone Que la esclavice Para siempre Que la mate Que la quiera Aún un poco más Que la reviente En esos momentos Separo un poco Su cuerpo De mi cuerpo Y enciendo Un cigarrillo Para que ella No piense Que lo único Que yo quiero De ella Es garchármela Le pregunto Si quiero Un vaso de agua Y aparento Estar muy inquieto Por no poder Crear un poema Solo para su cuerpo Ella En estos casos Queda como mimosa Con una excitación Que se muere Pero su dignidad Le aconseja El camino Del diálogo Tranquilizador Te dije Que no importa Que puede ser Para mañana Yo hago Como que no la escucho Y me voy acercando Lentamente A la máquina De escribir De camino Hacia la máquina Le acaricio Los cabellos Y apoyo Delicadamente Pero con firmeza Su cara Contra mis genitales Ella tiembla Yo enchufo La máquina Y escribo Lo siguiente Bien amada Esta noche Te escribiré Un poema Y eso Será el amor Verás Como tu carne Antaño silenciosa Canta más alto Aún Que tus propios Sentidos Verás Como mis huesos Se parten En tus brazos Como mi sangre Vuela Para calmar Tu sed Verás Te lo aseguro Fuego por todos lados Brasas ardientes Estrellas Luciernas Feroces Pequeños soles Embrutecidos Por el calor Verás amor Mi bien amada Incendios Fulgurantes Cruces Y pequeños Caprichos Pasajeros Arderán En un poema De amor Quiero decirte Verás Todo el infierno Cataratas De fuego Purificado Torrentes De fuego Amplios Y abiertos Como la pureza Como si toda la carne Fuera nuestra Y todavía más Seguramente Le dije No te conformará Del todo Y ella Acurrucada Ven Mi amor Déjate de tonterías Me estoy muriendo De frío Estoy helada Hasta la próxima Chao Hasta la próxima Gracias Hoy la pregunta No me gustaron ¿Tenía alguna vez? No ¿Te volviste tonta? Después de lo que acabas de decir Perfecto No, muy bien Las preguntas Está bien Sí Bueno Bueno, vale Adiós Hasta luego Hasta el domingo Muchas gracias Chao